Gracias Aldo, buenas noches Profe Armada, unos también otros para los compañeros. Profe, ¿cuáles son sus conclusiones de este tiempo que sacó hoy en casa, que siempre se hacen fuertes hoy en día? ¿Cómo vio el partido? ¿Cuál es su balance de este primer partido? Buenas noches Orlando. La verdad que nos dejó buenas sensaciones para hacer el primer partido y obviamente por el rival que teníamos enfrente. Un rival muy bueno futbolista, con mucha categoría en sus jugadores. Y bueno, nosotros estamos en proceso de rearmar un equipo prácticamente no nuevo, pero en su gran mayoría distintos jugadores que terminaron jugando la temporada anterior. Y si bien hicimos un trabajo importante, que sabíamos que iba a dar nuestros frutos, siempre generar triunfos genera confianza, sobre todo en jugadores jóvenes que tenemos. Y pienso que nos llevamos un resultado justo. Inclusive si hubiéramos estado más precisos, hubiéramos convertido en un gol más, por más que no nos crearon muchas situaciones o no nos llegaron mucho. Y bueno, repito que son de vital importancia los tres puntos, mantuvimos el cero. Obviamente que es un punto de partida para seguir creciendo, sobre todo en el aspecto futbolista. Así que nos deja muy satisfechos y muy conformes la entrega a la disposición y por momentos lo futbolístico. Adelante Ricardo Medina. ¿Qué tal profesor? Muy buenas noches. Aquí les saluda Ricardo Medina, Parima Canaguna. Profe, preguntarle por sus primeras impresiones del colombiano Juan Otero, que llega apenas a mitad de semana y bueno, se cumplió muy bien el equipo y al parecer dio un muy buen desempeño. Bueno, la verdad nos dejó muy buenas sensaciones, no solo hoy, sino nos había dejado en la semana. Él puso mucho empeño para venir al club, presionó mucho a su club porque quería estar aquí con nosotros desde el momento que lo llamamos y realmente eso nos dio mucha alegría. Seguramente si él no hubiera presionado tanto no estaría con nosotros hoy. Y bueno, le vimos muy buenos entrenamientos, a pesar de la falta de conocimiento en profundidad de sus compañeros y de las cosas que nosotros queremos. Pero en todo momento lo vimos muy participativo, necesitamos sus características desde mi punto de vista porque son determinantes en esta liga. y bueno, se mostró muy deseoso de jugar y realmente nos dejó muy satisfechos para tener tres o cuatro días con nosotros lo que fue su actuación y el conocimiento tratamos de acelerar un poco el proceso de lo que queríamos dentro de la cancha. Y bueno, tuvo una actitud que fue espectacular y tuvo un gran rendimiento, nos dejó realmente muy satisfechos. Yo él como todos, pero en especial él porque, repito, tuvo muy pocos entrenamientos con nosotros y el último partido creo que lo había jugado por el 18 de diciembre allá, casi prácticamente un mes. Y bueno, prácticamente soportó todo el partido a pesar de que no hizo pretemporada y ahí está acoplándose a los compañeros. Adelante Fernanda Arellano. Gracias a todos. Profesor, buenas noches. Fernanda Arellano para los proyectos. Buenas noches. Preguntante, si bien se llevan los tres puntos, se saca este resultado, siempre hay cosas que mejorar. ¿Qué crees que se tiene que ajustar todavía para el siguiente encuentro? Bueno, debemos seguir creciendo en el volumen futbolístico, ¿no? Darle confianza a jugadores jóvenes que pusimos, Osejo, Díaz, Prieto, Félix mismo, que si bien es extranjero, es muy joven, lo conocemos bien, tiene muchas condiciones, tiene que ir madurando en una liga muy competitiva, ¿no? Así que nos dejó satisfecho la entrega, la disposición, porque se mataron todos los que jugaron y los que entraron, los compañeros que pusieron de fuera. Tenemos que seguir creciendo desde el punto de vista futbolístico, ¿no? En la medida que avancen los partidos, nos vayamos soltando y algunos jugadores, Casotero, Osejo, vayan tomando confianza y se vayan acoplando con los otros. Así que debemos seguir creciendo como equipo, pero vuelvo a insistir, es un buen punto de partida, sobre todo el rival que enfrentamos, que es uno de los candidatos al título, con una gran plantilla y una cantidad de jugadores muy importante. Adelante, Marcelo Ferreira. Sí, buenas noches. Una pregunta, fue un excelente partido el día de hoy. La semana que entra enfrentan a uno de los equipos más importantes de la liga, que estamos hablando de Tigres, ¿qué piensas hacer diferente y cómo motivar a los jugadores para que sigan teniendo el mismo éxito del día de hoy? Bueno, de diferente no vamos a hacer nada, vamos a tratar de imponer nuestro juego, porque es en lo que creo y en el ser protagonista. El último partido que jugamos con Tigres, tuvimos el control del partido, el peso, generamos una cantidad de situaciones, Tigres no llegó dos veces, no hizo dos goles. Tiene una plantilla de muchísima jerarquía. Ojalá hayamos aprendido de aquellos errores, va a ser un partido completamente distinto, es otro de los candidatos que tiene el campeonato mexicano, pero nos vamos a ir sin ningún miedo a tratar de ganar el partido, de imponer nuestro juego. Y como les digo siempre a los futbolistas, si jugamos mejor que el rival no es decisivo, pero seguramente nos va a dar más posibilidades de ganar. Y esa va a ser la idea, obviamente que la jerarquía que tiene Tigres no la voy a descubrir yo. Pero tenemos mucha confianza y, bueno, debemos seguir evolucionando para hacer un buen encuentro y tratar de ganarlo. Cerramos con Fred Ligre, por favor. ¿Qué representa la ausencia de Julio Furch en este torneo para Santos? También, ¿qué significa el darle la cita de capitán hoy al arquero Carlos Acevedo? Bueno, yo no voy a descubrir lo que fue Julio, es un jugador histórico en Santos, un jugador que fue un bastión para nosotros, no solo dentro de la cancha, sino que fue nuestro capitán en el vestuario y nos apoyó a muerte, a mí como a, en nuestro caso, como a sus compañeros. Y nos dio un rendimiento espectacular, con muchísimos goles y una jerarquía dentro del terreno. Bueno, ni que hablar su don de gente, conjuntamente con su familia, es un jugador que indudablemente vamos a extrañar. Pero bueno, como siempre digo, se fue para mejorar y cosa que seguramente se le abre la puerta a otros compañeros que también estaban esperando la oportunidad, como Sejo hoy, que lo hizo muy bien y nos dejó muy satisfechos. Y creemos en él, en Octavio, en Geraldino, en Santiago Muñoz, que es muy joven y que tenemos buenos elementos, el mudo, por más que el mudo no es centro delantero específico, tiene un delantero con una movilidad distinta. Y en el caso de Carlitos, por la integración del capitán, si está en la cancha es Hugo Rodríguez, yo ya lo dije, pero seguramente por su profesionalismo, por su compañerismo, por su liderazgo también dentro del plantel, es un jugador criado en el club y creímos conveniente que hoy fuera el capitán Carlitos Acevedo, cosa que también a sus compañeros los complació mucho y es una distinción que seguramente estamos convencidos, él sabe sobrellevar y lo va a hacer crecer como futbolista y sobre todo como capital de Santos. Muchas gracias.